Una exposición en la que se hace un recorrido por diferentes carteles de películas made in Aragón, algunas de ellas rodadas aquí y vemos unos rollos de películas muy antiguos, José Antonio. Muy antiguos, de la película de un caballero andaluz, que la conseguí en una distribuidora en la calle Candalija de Zaragoza. Porque tenías enchufe, porque tú trabajabas en el cine Oliver. Sí, sí, y la tenían allí abandonada y me la llevé yo, la película. Nada más y nada menos que del 3 de abril de 1956, ese cartel de la inauguración. Bueno, y vemos una recopilación de un montón de carteles de distintas películas, algunos de ellos son con censura y sin censura, porque en aquel tiempo lo había. Esto es de una productora que hubo aquí en Zaragoza en la década de los 60 hasta 1970, que producieron varias películas. Moncayo Film, sí. Moncayo Film, muere una mujer, el rostro del asesino, culpable para un delito. Las otras fueron ya coproducciones. Ahí vemos, por ejemplo, en el de muere una mujer, cómo se aprecia el cartel censurado y el de sin censura arriba. Sí. Todo esto lo habéis ido recopilando y consiguiendo a base de esfuerzo con los años, ¿no? Sí, así ha sido. ¿Y cómo se os ha ocurrido hacer esta exposición? Ya me pasaba a mí por la cabeza de... De recopilarlo, ¿no? Bueno, tengo por aquí a dos miembros de la Asociación de las Escalerillas, que son los que se encargan de hacer exposición tras exposición, mes tras mes. ¿Qué no paráis de discurrir, oye? Pues no, no paramos de discurrir y de traer, por ejemplo, algo de cultura a este barrio que buena falta hace. Hombre, tanto es así, vamos a seguir viendo por aquí más materiales, que tenéis también una recopilación de libros, una claqueta, en fin, muchas cosas que habéis recopilado de materiales de rodaje. Sí, sí, hemos recuperado todo para Jai, y nosotros hacemos la cantidad, ya he visto el resumen de todo lo que estamos haciendo, y no es pena, yo soy uno de los que me gusta, es que la pena que tenemos es que no podemos hacer el concurso de dibujo este año, porque se juntan los seis colegios, nos vamos a subir. Bueno, no se va a poder hacer el concurso de dibujo, pero sí que habéis hecho esta exposición, en la que se recopilan diferentes películas, que se han grabado muchas de ellas aquí en Aragón, o parte de ellas, algunas escenas.